De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Tres días vamos avanzando de a poquitito Eso es hermanos queridos, avanzar de a poquitito todos los días Porque si no, nos cansamos y dejamos hasta ahí Que no nos fue bien, queremos tantos propósitos Que llego de un retiro, de un encuentro Después de haber sacado la palabra Señor hoy día no me enojo más Y Satanás feliz porque sabe que te vas a enojar Y sabe que te vas a desmoralizar No, Señor ayúdame a enojarme un poquito menos Eso es la idea, esa es la idea De que vamos avanzando en este proceso Y el que nos enseñe, que nos guarde, que nos previene Que nos guía, aquí está nuestro Señor Aquí bien, empezando, completando Nuestra lectura, nuestro alimento Que tenemos que tener Y el Espíritu Santo nos ayuda Y lo condimenta para que lo podamos entender Y mira, en Efesios 4, 32 Sean más bien bondadosos y compasivos los unos con otros Y perdónense mutuamente como Dios los ha perdonado Por medio de Cristo Jesús Palabra de Dios Ayer veíamos que teníamos que sacar la ira Sacar todos los enojos, todas esas cosas ¿No es cierto? Y Dios nos dice Que seamos bondadosos, que seamos compasivos Y dice los unos con los otros Con los otros en general Y añade algo Algo Y perdónense mutuamente Mutuamente hermanos queridos Por lo general queremos que el otro me perdone Pero pido perdón Reconozco que yo también he ofendido Y hay alguien que tiene que perdonarme O soy tan orgulloso y soberbio Que yo digo No, yo nunca he ofendido a nadie Yo no hago nada malo Eso Hay que tener, dicen ahí Que los santos Pecaban siete veces al día hermanos queridos Entonces yo digo Bueno, si pecamos ocho Macanúo, gracias Señor Ya estamos llegando a la santidad de los altares Así que tenemos que reconocer y decirle Señor, ayúdenme a ser humilde Para poder reconocer Que yo también ofendo Que yo también mi forma Hiere a los demás Y que me ayude a perdonar Porque yo también quiero que me perdonen Y principalmente el Señor Así que aquí dice Y perdónense mutuamente Como Dios nos ha perdonado Dios nos ha perdonado siempre Y siempre nos va a perdonar Así que veamos al Señor Y diría Señor Ayúdenme a perdonar Dame esa fuerza Esa gracia del perdón Que no se apague el fuego Que hay en mi corazón Que no se apague el fuego Que siga abriendo más y más Que no se apague el fuego Que no se apague el fuego Que siga abriendo más y más Dame gozo Señor Dame paz y amor Y la casa que está más allá del sol Dame gozo Señor Dame paz y amor Y la casa que está más allá del sol En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Jesús El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Jesús El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautízame con tu poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautízame con tu poder Libérame Señor, libérame Señor Y bautízame con tu poder Libérame Señor, libérame Señor Y bautízame con tu poder Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Música 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 Música